¡Ay! ¡Chacatán! ¡Chacatán! ¡Pututún! ¡Pututún! ¡Con la orquesta! ¡Elegantes! ¡Elegantes de Huancayo! ¡Y ahí está su cachista! ¡Oscar Zulca! ¡Ay! ¡Se revienta! ¡Qué es! ¡Redonda! ¡Baila con los tacos! ¡Baila con la punta! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Echala! ¡Achala! 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 ¡Henri Aizanda! ¡Mi esposa Mónica Ledesma! ¡Rodolfo Ledesma! ¡Eliseo Ledesma! ¡Wilda Chukiyanki! ¡Rómulo Chukiyanki! ¡Culia Asto! ¡Y Raúl Gilca Asto! ¡Editson Aquino y esposa! ¡Cati Aquino! ¡Por San Agustín de Cajas! ¡Ioni Calderón y esposa! ¡Judith Palacios! ¡Edilberto Aquino! ¡Marina Herrera! ¡Vamos! ¡Sharelin! ¡Stefi! ¡Aquino! ¡Estefani! ¡Cristian! ¡Y Anderson Malchia Aquino! ¡Gomitila Ochoa! ¡Guve! ¡Gockino!